¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo al canal de Zona Red. Yo soy Manu Mora, ya me conocéis y también seguramente sabréis por lo que hemos venido aquí a hablar hoy, en el canal de Zona Red, en el canal de YouTube. Hemos venido a hablar de PlayStation 5 y de su evento de presentación de juegos, que la verdad ha estado bastante bien, ha tenido un buen ritmo, duró una horita y cuarta aproximadamente, nos ha dejado muchas cosas que más o menos se intuían, pero que ya os voy avisando a un servidor personalmente, no le ha terminado de convencer. Y conforme se van conociendo más noticias y más detalles de las cosas que han anunciado, todavía te queda un pequeño resquemor ahí que tampoco termina de gustarte, pero vamos a ir por partes, ¿vale? Lo primero que vamos a hablar, que es lo último que se comentó en el evento, es el diseño de PlayStation 5. Por fin lo hemos visto y como ya suponíamos, continúa más o menos con el mismo estilo que vimos con el DualSense. Es decir, una mezcla de colores blanco y negro como estáis viendo en las imágenes. La verdad es que es una consola bastante estilizada, es bonita, lo único es que claro, es muy grande, es muy alta, esto debajo de mi tele no me cabe. Pero bueno, no nos preocupemos, también se puede poner en horizontal, y aunque no se pudiese poner en horizontal de forma estándar, pues ya alguien se sacaría un invento. La cosa es que, eso sí, nos ha sorprendido un poquito que va a haber dos modelos distintos. Uno va a ser el solo digital, que no tendrá el lector de Blu-ray, y el otro sí que tendrá la unidad de lector óptico. No se ha especificado si va a haber muchas diferencias más allá del tamaño, si vemos el solo digital es un poquito más estrecho. Lo que sí se ha presentado con este nuevo diseño de PlayStation 5 es la gama de accesorios oficiales que va a llegar con él. Entre ellos, aparte del DualSense, evidentemente, hemos visto unos cascos inalámbricos también, hemos visto también un mando media que también tiene micrófono y nos va a permitir realizar las funciones que tenemos con el mando de una forma un poquito más sencilla, también un cargador para el DualSense, que esto nunca viene nada mal, y la cámara, también la cámara, todo con el mismo diseño de la PlayStation 5, es decir, blanco y negro. La verdad es que, aunque no teníamos muy claro si se iba a presentar el diseño final de PlayStation 5, todo parecía apuntar que sí, en cada intervalo, cada separación de juegos, cada momento aprovechaban para meter allí como una pequeña cuña, un poquito que ha alargado el tiempo, más de lo que nos habría gustado, y que ya inducía a que íbamos a ver algo de esto. Pero, como os digo, el precio no ha aparecido por ninguna parte. Suponemos que Sony lo que quiere es dejar una buena impresión con los juegos, que nos cunda el high, que nos llene por dentro, porque digamos, yo quiero esta consola, cueste lo que cueste, y que si después nos dicen que cuesta 1000€, he dicho una cifra al random, no es que vaya a costar eso, ni ni siquiera los rumores hablan de ese precio. Pues digamos, pues yo ya me he hecho la idea y me la compro. Ya sabemos cómo van las estrategias de marketing. Pero bueno, no va a costar lo mismo que PlayStation 4. Ya lo avisaron, esto sí que es oficial, ya dijeron que no iban a tirar por el precio más bajo, que PlayStation 5 costaría lo que tenga que costar, y como os he dicho, va a ser más cara que PlayStation 4. Pero bueno, dejemos de lado PlayStation 5, su arquitectura y el precio, o supuesto precio, puesto que todavía no se ha anunciado nada oficial. Vamos a hablar de los juegos, porque realmente la presentación de ayer lo que trajo fueron muchos, pero que muchos, pero que muchos juegos. Y en este sentido, hay una de cal y una de arena, por así decirlo. Evidentemente, normalmente se empieza con un boom bastante grande, que en este caso podemos obviar el primer anuncio, que fue el de GTA, la enésima versión de GTA para PlayStation 5, y que encima no va a ser de lanzamiento. Ojo al dato. No sé si fue el mejor anuncio para empezar una conferencia de este estilo, pero bueno, ahí está. Después prácticamente pasamos ya a algo gordo y algo exclusivo por parte de Sony. Sin embargo, este anuncio tuvo truquito. Hablamos del nuevo Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, pero que tal y como se mostró en la presentación, parecía que iba a ser una especie de Spider-Man 2, que íbamos a ver la segunda parte, que iba a ser un juego completo, un juego nuevo. Pero hoy mismo, al día siguiente de la conferencia, al día siguiente de la presentación, en entrevistas que ha ido dando Sony y demás, han aclarado que realmente no es un juego nuevo, sino que es la remasterización del juego de 2018 con un importante añadido. No vamos a entrar a valorar aquí si el importante añadido realmente merece la pena. Es decir, si estamos hablando de un añadido que va a durar 50 horas, 30, 10, no vamos a entrar a valorar eso porque evidentemente no lo sabemos. Pero sí que podemos entrar a valorar el mal truco o la mala baba con la que ha actuado Sony presentándonos una expansión como si fuese un juego nuevo o un DLC como si fuese un juego nuevo y después diciéndonos pues no, no, es que claro, es que no lo habéis entendido bien. No, a ver, no lo hemos entendido bien, no. Tú nos has engañado, tú nos has metido el hype por los ojos para tener una presentación muy gorda y después poquito a poquito nos vas pegando pequeños pinchacitos para irnos desinflando algo. Pero bueno, no deja de ser un juego interesante, habría que ver cómo evoluciona esto, sobre todo después de ver el final del juego. Podríamos intuir que más o menos iba a pasar esto, con lo cual... Vale, vale, me llama la atención, pero al ser ya una remasterización ya no es el juego de salida. Eso sí, va a salir posiblemente para el lanzamiento de PlayStation 5. Pero bueno, sigamos hablando de juegos porque realmente ha habido bastantes. Entre ellos, evidentemente, el que más destaca y el juego que por ahora puede coger la bandera de PlayStation 5 es Horizon, la segunda parte, que en este caso se llama Horizon Forbidden West. Vamos a volver a tener a Aloy como protagonista, ya la hemos visto, hemos disfrutado de ella, ya se veía venir por algunos retuits que hicieron algunos actores de doblaje por ahí en medio. Pero sí que es cierto que se amplía muchísimo más todo, hemos visto buceo, hemos visto nuevas tierras, hemos visto que el viaje de Aloy aumenta de tamaño, con lo cual vamos a tener más especies, más movimientos, y bueno, lo que se espera de una segunda parte. Ahora sí, una segunda parte de verdad. No tiene fecha, no tiene fecha de lanzamiento, ni 2020, ni 2021, ni nada. Así que habrá que esperar un poquito para ver lo nuevo de Guerrilla. Otro de los grandes juegos que ha impactado bastante es el juego que ha presentado Square Enix, pero lo ha presentado muy brevemente, realmente es un teaser, muy teaser, es una pincelada, de hecho no tiene nombre, se llama Project Hacía, y es un juego, pues, que va a ser de acción, por lo que ha dicho Square Enix, es un juego enorme, por lo que ha dicho Square Enix, que va a sacar todo el provecho de PlayStation 5 y aunque daban a intuir de que se había desarrollado exclusivamente para la arquitectura de PlayStation 5, tal y como vimos en el trailer, después sabemos que también va a salir en PC. El juego tiene muy buena pinta, pero como he dicho no sabemos absolutamente nada, ni fecha de lanzamiento, ni jugabilidad, ni gameplay, nada, solamente sabemos que va a pegar brincos, que podrá utilizar el entorno para hacer cosas y poco más. Me ha llamado la atención, pero sin saber nada más, tampoco podemos hablar mucho más de él. Otro del que sí se ha visto un poquito más es Hitman 3, en la nueva aventura de IO Interactive va a llegar a PlayStation 5 y va a llegar también con una nueva ubicación, vamos a estar en Dubái y la verdad es que hemos visto a la gente 47 bastante, bastante, bastante preparado para liarse, hacer lo que él sabe. Es una buena noticia sobre todo porque teniendo en cuenta cómo estaban las cosas con la saga, que se ahora la vendo, ahora la quito, ahora la quito en la polla y tal y cual, está bien ver que va a llegar finalmente un Hitman 3 y que se está asentando. Así que es un juego que tampoco va a salir de lanzamiento para la consola, pero bueno, está bien tenerlo ahí. GT 7, Gran Turismo 7, es otro de los juegos que se ha presentado. Ya se venía rumoreando, se sabía casi, casi que de sobra que iba a ser un nuevo juego, pero hubo un momento en el que dudamos acerca de si era un remake, remaster o algo o un juego nuevo. No, finalmente vamos a tener un juego nuevo. El problema es que no hemos podido apreciar en la presentación cómo se verá realmente, puesto que ya avisaron de que la presentación estaba grabada a 1080p y a 30fps para asegurar de que se pudiese retransmitir sin problemas, pero el juego irá muchísimo a más resolución y a 60fps estables, con lo cual nos han dicho que lamentan no poder mostrarnos realmente el cambio gráfico que puede sufrir la saga en PlayStation 5. Insomniac Games también ha sido otro de los que ya apareció con Spider-Man y ahora ha vuelto a aparecer con Ratchet & Clank. Han vuelto ahora sí con una nueva aventura que se llama Rift Apart y que va a meternos entre dimensiones, o sea, hemos visto un gameplay, un trailer gameplay ahí muy loco, muy bestia, con muchos saltos entre dimensiones, con el futuro, con el pasado, con dinosaurios, con robots, con barcos, en fin, ha sido una cosa bastante interesante y nuevos personajes, así que habrá que estar atento también a él. Después sí que es cierto y permitirme que lea la lista porque son juegos bastante nuevos y todavía no me los he aprendido del todo. Hemos visto también no entiendo mi letra. El nuevo juego de Housemarque esta vez va a ser en el espacio y va a ser bastante diferente a lo que nos está acostumbrado a traer. También hemos visto Sackboy, A Big Adventure, en el cual vamos a pasar del Little Big Planet creativo a un Little Big Planet más plataformas. Es decir, lo que han hecho con Mario Maker, pero al revés, de un plataforma a un constructor de mundos, pues pasamos de un constructor de mundos a un plataformas. Bueno, también hemos visto algún indies como Kena, Bridge of Spirits, que este juego realmente me ha gustado bastante, me ha entrado por los ojos. También se ha confirmado un nuevo juego de Astros, Astros Playroom, en el cual vamos a volver a llevar a este personaje y vamos a utilizar las habilidades hápticas del mando de DualSense de PlayStation 5 y nuevamente cuando vamos llegando ya al final de la conferencia empiezan a llegar los otros pesos gordos. Entre ellos, el más que rumoreado remake de Demon's Souls, que ya está confirmado, aunque sin fecha, también el más que rumoreado y que por cierto, cuando se filtró todo, todo, todo lo que se filtró es cierto de Resident Evil Village o Resident Evil 8, o sea, va a ser en un pueblo, va a ser en las nieves, va a tener mucho componente paranormal, hombres lobo, demás, en primera persona nuevamente, es decir, va a seguir el rastro de Resident Evil 7, con lo cual parece ser que a Capcom le ha gustado este estilo y si no dejamos Capcom también nos ha enseñado una cosa que a mí y a la gente con lo que lo estábamos siguiendo personalmente me dejó bastante rayado que es Pragmata, es un nuevo juego pero que si no me llegan a decir que es de Capcom ya os digo yo que pensaba que era lo nuevo de Kojima, de hecho, se mandaba para 2022, o sea, es que es el juego que más tarde va a tener sin quitar los que no han anunciado fecha de lanzamiento, a ver, no sé cómo describiros este juego, es que si os digo que es una Kojimada lo entenderíais perfectamente, ¿verdad? Pues ya está, hay que ver el trailer e intentar averiguar qué narices es esto, yo podría decir que es un trailer en el cual se representa perfectamente la destrucción de la tierra y que la niña representa la naturaleza a la cual nosotros vamos a rescatar para protegerla y no solamente para protegerla a ella sino para protegerlas a nosotros porque nosotros tenemos el Scoot y ella, Pero bueno, es una paranoia y como no tengo más que decir de este juego tampoco os voy a decir más, así que estos son los juegos que se han anunciado para PlayStation 5, pero también ha habido juegos de los cuales hemos visto nuevas cosas, por ejemplo, por ejemplo, hemos visto la confirmación para PlayStation 5 de juegos como el nuevo juego de Oddworld va a llegar también a PlayStation 5 y hemos visto su primer gameplay, también hemos visto un juego que personalmente también me ha entrado por los ojos que es Little Devil Inside y es un juego que se financió en Kickstarter ya hace 5 añitos que estaba programado para salir en PC, PlayStation 4, Xbox One y hasta en Wii U, ojo, hasta en Wii U y ahora se ha confirmado que también va a llegar a PlayStation 5. También hemos visto el primer gameplay de Ghostwire Tokyo, por fin hemos visto un poquito entrar en acción todo este juego del que solamente habíamos visto teaser y nos ha llamado también poderosamente la atención. Algunos otros juegos como Strike, el de gatitos y mola mucho o bueno, así juegos un poquito más indies que han ido apareciendo por ahí, han terminado de completar una conferencia que realmente, a pesar de tener buen ritmo y a pesar de ser bastante completita, pero después de todo el bombo que nos habían dado, uno se esperaba quizás un poquito más. Nos ha faltado, por ejemplo, ese rumoreado Silent Hill, no hemos visto por ningún sitio ese supuesto exclusivo de PlayStation 5 que iba a sacar de la saga de Konami, tampoco hemos visto, yo apostaba, por ejemplo, por algún tipo de Final Fantasy, no hemos visto, por lo visto nos hemos quedado con el proyecto que hacía esta, pero bueno, a falta de esos detalles, a falta de saber el precio final y no sé, la sensación final es buena, pero no espectacular, no es una conferencia que a mí, personalmente, me haya vendido PlayStation 5 y haya dicho, vale, me acabo de decantar por PlayStation 5 para el día de salida. Todavía queda mucho tiempo, todavía quedan muchas presentaciones, quedan la Gamescom, quedan el Tokyo Game Show, quedan más eventos que pueda hacer Sony, quedan las distintas compañías, por ejemplo, Capcom estamos ya convencidos de que va a presentar más gameplay de Resident Evil 8, vamos a ver más cosillas, pero claro, decantarte por una consola o por otra ya debería de tirar por el hecho de los exclusivos y esos exclusivos parece ser que ya se han gastado o casi todos se han gastado en este evento. Falta el precio, falta ver todas las características que tendrá PlayStation 5 aparte de la arquitectura que tendrá y bueno, falta por saber también la fecha de lanzamiento, sabemos que saldrá a finales de año pero ya está. No sé, me gustaría saber qué opináis vosotros acerca de todo esto que ha presentado Sony, os ha subido el hype por las nubes, os lo ha bajado, os ha jodido estas mentirijillas que siempre suelen contar en estas conferencias, ¿qué opináis del diseño de PlayStation 5? A mí me encanta, sinceramente, tengo que admitir que me gustaba aquel de Xbox Series X, pero oye, hay que valorar muchas más cosas, así que nada, yo voy a ir dejando por aquí el vídeo, espero que me comentéis aquí abajo como siempre vuestras opiniones, vuestras impresiones, qué es lo que queréis, qué es lo que opináis de ello y ya sabéis, suscribiros al canal si os ha gustado, dadle a un like, si también os ha gustado el vídeo, valga la redundancia, escribidnos comentarios que ya sabéis que yo siempre os voy respondiendo a los comentarios y nos vamos viendo que esta semana todavía hay más mandanga que tenemos el PC Gaming Show y la semana que viene tenemos más cositas, así que nada, yo soy Manu Mora chicos, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.